Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo el tiempo intentándolo, mami, esto es bandidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bombón, sabes que esa beba está buscando de mi bombón Prueba de mi boca para ver cómo te sabes, quiero, quiero, quiero ver tanto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje